La unidad de comunicación de ISEF, entre otras tareas, se dedica a la difusión de noticias y productos de la institución. En la portada de la web se presenta un menú superior que tiene acceso directo a información destinada a diferentes públicos. El menú principal se divide en una sección institucional que incluye las diferentes sedes de ISEF, enseñanza, ordenada por carreras, investigación, extensión con información sobre los espacios de formación integral, gestión administrativa donde se encuentra Bedelia, centro de memoria de educación física y noticias que se pueden filtrar por diferentes perfiles. En la portada se presentan seis noticias que cuando dejan de estar visibles se pueden rastrear clickeando en la pestaña noticias. También hay disponible una columna de accesos directos, avisos, formación permanente, biblioteca y los diferentes departamentos académicos. En las redes sociales publicamos diariamente información institucional, por lo que es recomendable visitar estos espacios cada uno o dos días. Por último, una vez por semana enviamos un boletín con las novedades institucionales, noticias, convocatorias, resoluciones, llamados. Aquellos que no se han suscrito aún pueden hacerlo completando el formulario al pie de la página web. Paso 4 ¡Gracias!